Recuerdo, otro temita, a aquellas épocas de la ladrona, con mucho cariño, mucho amor, en Macaca. Así es, y dice... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tú, querida la ladrona, que te tocó el corazón, que yo guardé la sola, para mañana. Amiga, tú, querida la ladrona, porque razón, sin consultar, que hiciste a mi mar, lo que la vida me enamoré de ti. Mis dos ojos, me atentito, no me tiene que estar, con mi cuidado, no me lo ve, si no no me lo ve, cuídame, quédame, besame, besame, quédame. Mi corazón, desde mi cabo, cuídame, muy latimado, no me lo ve, si no no me lo ve, cuídame, quédame, besame, besame, besame. Así es, y así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ hun, hun, hun! Mi corazón es delicado, tiene que estar, y mi cuidado es muy bien, si no has volvado, cuídame que me pesa, te mira. Mi corazón es delicado, aportunado, fue destinado, con un malote, si no has volvado, cuídame que me pesa, te mira. Mi corazón es delicado, tiene que estar, y mi cuidado es muy bien, si no has volvado, cuídame que me pesa, te mira. Mi corazón es delicado, aportunado, fue destinado, con un malote, si no has volvado, cuídame que me pesa, te mira. Mi corazón es delicado, tiene que estar, y mi cuidado es muy bien, si no has volvado, cuídame que me pesa, te mira.